Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si lo hacéis mal, es como todo. Si lo usáis para el mal, es malo. Y si lo usáis para el bien, es bueno. Tú tienes un cuchillo de cocina y lo puedes usar para matar gente, terri y falla, por ejemplo. O para cortar jamón. Cortar jamón está guay, le das jamón a la gente, uy, qué bueno, mata gente, mal, ¿vale? Le echa GPT, se puede usar bien y mal. ¿Cómo se usa mal? Pues tú puedes decir, hazme este ejercicio y yo no quiero aprender, pues házmelo tú. O vamos a aprender a hacer un PROM en condiciones. En los dos últimos años se ha creado, apaga la luz, me molesta. Una profesión que es ingeniero de PROM. Un ingeniero de PROM, tiene apaga la luz, por favor. Un ingeniero de PROM es una persona que escribe, que le pregunta cosas a la inteligencia artificial para que te dé una respuesta. ¿Por qué hay que aprender eso? Porque depende de lo que tú le preguntes, te va a dar una respuesta u otra. Enrique, apaga el monito. Y la calidad del PROM es la calidad de la salida. No es lo mismo, es un trabajo sobre el Imperio Romano que, hola, soy Juan, alumno del primero de eso, diría en Monterrosa y tengo que hacer un trabajo sobre el Imperio Romano. Tiene que hablar de los emperadores que hubieron, de cuándo fue la Harta República, y necesito que tenga una página de extensión, que esté resumido y que tenga una forma de escribir clara para que se enteren mis compañeros. No es lo mismo. La salida segunda va a ser mucho mejor que la primera. ¿Vale? Entonces, yo les voy a decir, lo primero es decirle quién es, ¿vale? a la inteligencia artificial. Tú, ponte, pórtate como eres la mejor profesora de informática del mundo. Del mundo. Luego le dice que quiere. No, le voy a poner en antecedente. Estás dando clase a un grupo de alumnos y alumnas de tercero de ESO del IES Monterrosa. Están aprendiendo a programar con código por primera vez. Ya saben las construcciones principales de programación. Secuencia, selección, el sí, si no, e iteración, los bucles. ¿Vale? Quiero una lista de 10 ejercicios para que practiquen. No solo eso, quiero algo más. Los ejercicios deben ir de menor nivel de dificultad a mayor nivel de dificultad. Bien. Y no pongan las soluciones porque si tú le dices eso te ponen las soluciones. ¿Vale? Ah, se me olvida, se me olvida lo más importante. Quiero una lista para que practiquen. Quiero una lista de 10 ejercicios para programar en PSEIN para que practiquen. Vamos a poner en pseudocódigo y ahora yo, claro, yo le pondría algo más. No pongan las soluciones. Puedo hacerlo un poco mejor pero para mí está bien. No es lo mismo que pones ponme 10 ejercicios de pseudocódigo. No, porque él ya sabe que luego se van a hacer PSEIN Ah, pues me parece perfecto. No. Profe, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que estás pensando? Sí. Ya, vamos a ver. Para mí no es... Yo, hay una cosa que no entiendo en la educación que es que tuve las olimpiadas este verano y todo el mundo le daban el primer que más rápido lo hacía. Y en educación la gente no se da prisa. Voy a hacer una ecuación. Ah, puedo tardar media hora. No. Yo quería hacerlo bien. Hombre, bien hay que hacerlo todo. Pero además yo quería hacerlo rápido. Y además es que yo me aburro si no hago las cosas rápido. Ah, pues ¿para qué quiero hacerlas? A ver, rápido. Rápido lo que puedo hacerlo rápido. Siempre que lo haga bien. Pero una vez que lo hago bien aprendo la técnica y yo quiero tardar menos. Pero eso soy yo. Por lo visto la gente hay cosas que si te quieres hacerlas rápidas el deporte porque claro tú te haces una foto en el gimnasio allí. Yo no he visto fotos de gente estudiando pero alguna habrá pero yo no las he encontrado. Yo no las he encontrado porque por lo que sea levantar más peso es más valioso que aprender que sea inteligente. Por lo visto, ¿no? yo lo que veo, yo lo que intuyo de lo que yo no quiero tardar poco. Entonces me voy a poner el cronómetro además es que si no me aburriría es que me aburro mucho. Me aburro mucho en la vida. Voy a poner el cronómetro y voy a ver cuánto tarda. Vamos a estar aquí, no, voy a tardar una hora en hacer vamos, estamos el 1 lo podía hacer venga, vamos a hacer 2 te dan dos números y cuál es mayor 3, 2, 1, ya venga, a ver cuánto tarda algo, espérate, espérate 2, 6, 10,